La Gama Ciega Había una vez un venado, una gama, que tuvo dos hijos mellizos, cosa rara entre los venados. Un gato montés se comió a uno de ellos y quedó solo la hembra. Las otras gamas, que la querían mucho, le hacían siempre cosquillas en los costados. Su madre le hacía repetir todas las mañanas al rayar el día la oración de los venados. Y dice así. Hay que oler bien primero las hojas antes de comerlas, porque algunas son venenosas. Hay que mirar bien el río y quedarse quieta antes de bajar a beber, para estar seguro de que no hay yacarés. Cada media hora hay que levantar bien alto la cabeza y oler el viento, para sentir el olor del tigre. Cuando se come pasto del suelo, hay que mirar siempre antes los yuyos para ver si hay víboras. Este es el padre nuestro de los venados chicos. Cuando la gamita lo hubo aprendido bien, su madre la dejó andar sola. Una tarde, sin embargo, mientras la gamita recorría el monte comiendo las hojitas tiernas, vio de pronto ante ella, en el hueco de un árbol que estaba podrido, muchas bolitas juntas que colgaban. Tenía un color oscuro, como el de las pizarras. ¿Qué sería? Ella tenía también un poco de miedo, pero como era muy traviesa, dio un cabezazo a aquellas cosas y disparó. Vio entonces que las bolitas se habían rayado y que caían gotas. Habían salido también muchas mosquitas rubias de cintura muy fina, que caminaban apuradas por encima. La gama se acercó y las mosquitas no la picaron. Despacito entonces, muy despacito, probó una gota con la punta de la lengua y se relamió con gran placer. Aquellas gotas eran miel, y miel riquísima, porque las bolas de color pizarra eran una colmena de abejitas que no picaban porque no tenían aguijón. Hay abejas así. En dos minutos, la gamita se tomó toda la miel y, loca de contenta, fue a contarle a su mamá. Pero la mamá la reprendió seriamente. Ten mucho cuidado, mi hija, le dijo, con los nidos de abejas. La miel es una cosa muy rica, pero es muy peligroso ir a sacarla. Nunca te metas con los nidos que veas. La gamita gritó contenta. Pero no pican, mamá. Los tábanos y las uras sí pican, las abejas no. Estás equivocada, mi hija, continuó la madre. Hoy has tenido suerte nada más. Hay abejas y avispas muy malas. Cuidado, mi hija, porque me vas a dar un gran disgusto. Sí, mamá. Sí, mamá. Respondió la gamita. Pero lo primero que hizo a la mañana siguiente fue seguir los senderos que habían abierto los hombres en el monte para ver con más facilidad los nidos de abejas. Hasta que al fin halló uno. Esta vez el nido tenía abejas oscuras, con una fajita amarilla en la cintura, que caminaban por encima del nido. El nido también era distinto, pero la gamita pensó que, puesto que estas abejas eran más grandes, la miel debía ser más rica. Se acordó a sí mismo de la recomendación de su mamá, mas creyó que su mamá exageraba, como exageran siempre las madres de las gamitas. Entonces le dio un gran cabezazo al nido. Ojalá nunca lo hubiera hecho. Salieron enseguida cientos de avispas, miles de avispas que la picaron en todo el cuerpo. Le llenaron todo el cuerpo de picaduras, en la cabeza, en la barriga, en la cola. Y lo que es mucho peor, en los mismos ojos. La picaron más de diez en los ojos. La gamita, loca de dolor, corrió y corrió gritando, hasta que de repente tuvo que pararse porque no veía más. Estaba ciega, ciega del todo. Los ojos se le habían hinchado enormemente y no veía más. Se quedó quieta entonces, temblando de dolor y de miedo. Y solo podía llorar desesperadamente. ¡Mamá! ¡Mamá! Su madre, que había salido a buscarla, porque tardaba mucho, la halló al fin. Y se desesperó también con su gamita que estaba ciega. La llevó paso a paso hasta su cubil con la cabeza de su hija recostada en su pescuezo. Y los bichos del monte que encontraban en camino se acercaban todos a mirar los ojitos de la infeliz gamita. La madre no sabía qué hacer. ¿Qué remedios podía hacerle ella? Ella sabía bien que en el pueblo que estaba del otro lado del monte vivía un hombre que tenía remedios. El hombre era cazador y cazaba también venados, pero era un hombre bueno. La madre tenía miedo, sin embargo, de llevar a su hija a un hombre que cazaba gamas. Como estaba desesperada, se decidió a hacerlo. Pero antes quiso ir a pedir una carta de recomendación al oso hormillero, que era gran amigo del hombre. Salió pues, después de dejar a la gamita bien oculta, y atravesó corriendo el monte, donde el tigre casi la alcanza. Cuando llegó a la guardia de su amigo, no podía dar un paso más de cansancio. Este amigo era, como se ha dicho, un oso hormillero. Pero era de una especie muy pequeña, cuyos individuos tienen un color amarillo, y por encima del color amarillo, una especie de camiseta negra sujeta por dos cintas que pasan por encima de los hombros. Tienen también la cola prensil, porque viven siempre en los árboles, y se cuelgan de la cola. ¿De dónde provenía la amistad estrecha entre el oso hormiguero y el cazador? Nadie lo sabía en el monte, pero alguna vez ha de llegar el motivo a nuestros oídos. La pobre madre, pues, llegó hasta el cubil del oso hormiguero. ¡Tan, tan, tan! Llamó jadeante. ¿Quién es? Respondió el oso hormiguero. ¡Soy yo, la gama! Ah, bueno, ¿qué quiere la gama? Vengo a pedirle una tarjeta de recomendación para el cazador. La gamita, mi hija, está ciega. Ah, ¿la gamita? Le respondió el oso hormiguero. Es una buena persona. Si es por ella, sí le doy lo que quiere. Pero no necesita nada escrito. Muéstrele esto y la atenderá. Y con el extremo de la cola, el oso hormiguero le extendió a la gama una cabeza seca de víbora, completamente seca, que tenía aún los colmillos venenosos. Muéstrele esto, dijo aún el comedor de hormigas. No se precisa más. Gracias, oso hormiguero, respondió contenta la gama. Usted también es una buena persona. Y salió corriendo porque era muy tarde y pronto iba a amanecer. Al pasar por su cubil recogió a su hija, que se quejaba siempre. Y juntas llegaron por fin al pueblo, donde tuvieron que caminar muy despacito y arrimarse a las paredes, para que los perros no las sintieran. Ya estaban ante la puerta del cazador. ¡Tan, tan, tan! Golpearon. La madre se apuró a decir esto, para que el hombre supiera bien que ellas eran amigas del oso hormiguero. ¡Ah! ¡Ah! Dijo el hombre abriendo la puerta. ¿Qué pasa? Venimos para que cure a mi hija, la gamita, que está ciega. Y contó al cazador toda la historia de las abejas. ¡Oh! ¡Vamos a ver qué tiene esta señorita! Dijo el cazador. Y volviendo a entrar en la casa, salió de nuevo con una sillita alta, e hizo sentar en ella a la gamita para poder verle bien los ojos, sin agacharse mucho. Le examinó así los ojos, bien de cerca con un vidrio redondo muy grande, mientras la mamá alumbraba con el farol de viento colgado en su cuello. ¡No es gran cosa! Dijo por fin el cazador, ayudando a bajar a la gamita. Pero hay que tener mucha paciencia. Póngale esta pomada en los ojos todas las noches, y téngala veinte días en la oscuridad. Después póngale estos lentes amarillos, y se curará. ¡Muchas gracias, cazador! Respondió la madre, muy contenta y agradecida. ¿Cuánto le debo? No es nada, respondió sonriendo el cazador. Pero tenga mucho cuidado con los perros, porque en la otra cuadra vive precisamente un hombre que tiene perros para seguir el rastro de los venados. Las gamas tuvieron gran miedo. Apenas pisaban, y se detenían a cada momento. Y con todo, los perros las surfatearon, y las corrieron media legua dentro del monte. Corrían por una picada muy ancha, y delante la gamita iba avalando. Tal como lo dijo el cazador, se efectuó la curación. Pero solo la gama supo cuánto le costó tener encerrada a la gamita en el hueco de un gran árbol, durante veinte días interminables. Adentro no se veía nada. Por fin una mañana la madre apartó con la cabeza el gran montón de ramas que había arrimado al hueco del árbol para que no entrara la luz. Y la gamita, con sus lentes amarillos, salió corriendo y gritando. ¡Veo mamá! ¡Ya veo todo! Y la gama, recostando la cabeza en una rama, lloraba también de alegría, al ver curada su gamita. Y se curó del todo. Pero aunque curada, y sana y contenta, la gamita tenía un secreto que la entristecía. Y el secreto era este. Ella quería a toda costa pagarle al hombre que tan bueno había sido con ella, y no sabía cómo. Hasta que un día, creyó haber encontrado el medio. Se puso a recorrer la orilla de las lagunas y bañados, buscando plumas de garza para llevarle al cazador. El cazador, por su parte, se acordaba a veces de aquella gamita ciega que él había curado. Y una noche de lluvia, estaba el hombre leyendo en su cuarto muy contento porque acababa de componer el techo de paja, que ahora no se llovía más. Estaba leyendo cuando oyó que llamaban. Abrió la puerta, y vio a la gamita que le traía un atadito, un plumerito todo mojado de plumas de garza. El cazador se puso a reír, y la gamita, avergonzada porque creía que el cazador se reía de su pobre regalo, se fue muy triste. Buscó entonces plumas muy grandes, bien secas y limpias, y una semana después volvió con ellas. Y esta vez el hombre, que se había reído la vez anterior de cariño, no se rió esta vez porque la gamita no comprendía la risa. Pero en cambio le regaló un tubo de tacuara lleno de miel, que la gamita tomó loca de contenta. Desde entonces, la gamita y el cazador fueron grandes amigos. Ella se empeñaba siempre en llevarle plumas de garza que valen mucho dinero, y se quedaba las horas charlando con el hombre. Él ponía siempre en la mesa un jarro enlosado lleno de miel, y arrimaba la sillita alta para su amiga. A veces, le daba también cigarros, que las gamas comen con gran gusto y no les hacen mal. Pasaban así el tiempo, mirando la llama, porque el hombre tenía una estufa de leña mientras afuera el viento y la lluvia sacudían el alero de paja del rancho. Por timor a los perros, la gamita no iba sino en las noches de tormenta. Y cuando caía la tarde y empezaba a llover, el cazador colocaba en la mesa el jarrito de miel y la servilleta, mientras él tomaba café y leía, esperando en la puerta el tan tan bien conocido de su amiga la gamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!